Antes de ver este video, suscríbete al canal, y no olvides presionar la campanita para conocer más historias de animales. Cuando nos imaginamos a un perro, lo primero que se nos viene a la cabeza es un animal tierno y peludo, con unas grandes ganas de jugar y correr, y así deberían ser todos los perros del mundo, animalitos que no deban preocuparse más que de jugar, comer y dormir. Lamentablemente vivimos en una sociedad a la que le faltan muchísimos valores, y en vez de preocuparse por el bienestar de estos animales que tienen tan hermosos sentimientos, muchas personas simplemente los ven como un juguete que pueden tirar a la calle cuando se aburren de ellos. Solo se tienen fotos de la historia de este video, pero no se necesita más para comprender el mensaje y la reflexión de vida que nos deja. Un hombre iba manejando por una carretera en Nueva Jersey como cualquier otro día, cuando vio algo que lo dejó sin palabras. Acurrucados a un costado de la carretera, vio a cinco cachorros calvos en pésimo estado. Evidentemente los pequeños habían sido abandonados y de la peor manera, ya que la persona que los abandonó no se conformó con dejarlos solos en medio de la nada, sino que ni siquiera se preocupó por la salud de estos cachorritos, quienes tenían una cara de tristeza y dolor que haría llorar a casi cualquier persona. Pero gracias a Dios, como hay personas malas, también las hay buenas, y en este caso el conductor, a pesar de ir apurado, se detuvo y rápidamente se contactó con el refugio regional de animales del sur de Jersey, alertando a la situación. El refugio envió a un oficial de control de animales para que los trasladara al refugio, pero este los vio tan mal que antes de llevarlos pasó por un veterinario, para que los revisara. Los cinco cachorros fueron diagnosticados con sarna y bastantes otros problemas de salud, pero todo iba a mejorar, gracias a que una persona de todas las que iban manejando por esa carretera, se preocupó por ellos y buscó ayuda. Ese tipo de personas son las que faltan en este mundo. Luego de pasar por el veterinario, los llevaron al refugio, donde Katlin Learly, directora de operaciones del refugio regional de animales del sur de Jersey, comentó que esos cachorros eran sumamente fuertes, ya que a pesar de todo lo que vivieron, seguían meneando la cola y buscando abrazos con los trabajadores del refugio. Algo sumamente tierno, que me recuerda que los perros saben perdonar, y no porque un humano los trató mal, significa que todos seamos iguales. En el refugio les están dando todo el amor que tanto les hacía falta, y esperan que en cinco meses puedan estar lo suficientemente sanos y fuertes para ser puestos en adopción. Eso sí, se preocuparán mucho de que la persona que los adopte sea una persona de bien, ya que estas lindas criaturitas no se merecen pasar por más malos momentos en sus vidas. Esta historia me sacó más de una lágrima, ya que me recuerda que aún falta mucho para que estos animalitos tan nobles puedan tener los derechos que se merecen. La reflexión que me deja su historia es la siguiente. Sin lugar a dudas, en el mundo faltan más personas como aquel hombre que se detuvo y buscó ayuda para esos perritos. Si más gente tomara conciencia, estoy seguro que todos esos animales de la calle podrían ser rescatados, y por eso cuento esta historia. Para motivar a todos a no mirar hacia otro lado cuando vean cosas así, sino que al contrario, brindarle la ayuda que tanto necesitan a esos animalitos, que al no poder hablar, muchas veces tienen que sufrir en silencio. Además, esta historia me recordó que los perros tienen un alma sumamente pura. A pesar de ser abandonados por una persona, esos cinco perros volvieron a confiar en los humanos, ya que se dieron cuenta que sus rescatistas solo querían lo mejor para ellos, algo hermoso que muchos deberíamos imitar, ya que hoy en día abunda mucho el rencor, algo que no nos llevará a ningún lado. Gracias por ver el video.